Esta aplicación es un prediagnóstico que detecta si estás en riesgo o no de tener dislexia. Es para niños de 7 a 12 años y es totalmente gratuita. Esta aplicación se baja desde Play Store. Esta idea surge en dos etapas, parte pedagógica y para convertirla en tecnológica y hacer esta aplicación, recurro al área de la ingeniería. Cuando Sandra me comenta la idea de generar una aplicación que detecte el riesgo de dislexia, le propongo hacer una aplicación para móviles. La parte difícil, digamos, fue llevar los ejercicios de papel allá a un dispositivo móvil. Sí está abarcando mucha población infantil y población que no está siendo atendida. Si no se les hace un diagnóstico, pues jamás va a llegar como que esa atención ha. Si no se diagnostica oportunamente, puede llegar a un rezago educativo. Que en sexto haga una lectura de un niño de 6 años es cuando ya se comienzan a dar cuenta de que hay un problema, siendo que se pudo haber atendido desde esos 7, 8 años. Y no llegar hasta ya cuando el problema ya es. Es un juego que te lleva a lo largo de 10 ejercicios, divididos en 3 tipos de dislexia, saber si estás en riesgo o no. Estos ejercicios o juegos son un memorama en el que ahí se ve tu memoria a corto plazo. Normalmente los niños que tienen dislexia tienen dificultad con su memoria a corto plazo. La direccionalidad. Letras volteadas, rotadas e invertidas para que el niño vea cuál es la correcta y si no es la correcta. Entonces ahí ya nos va dando los indicios para la evaluación, para saber si presenta ese tipo de dislexia, ¿no? Se diseñó con una modalidad de hacerlo por separado. Se puede hacer por bloques, digámoslo así, por tres bloques o individuales. Este muestro que se ha hecho, a los niños nunca se han dado cuenta, primero, que están siendo evaluados, que es uno de los objetivos. Dos, les agrada bastante, interactúan como los muñequitos o los sonidos adaptados solo para los pequeñitos. A los grandes también les divierte. Entonces, digamos, se cumple con esos objetivos, ¿no? Que es juego y que nunca se den cuenta que están siendo evaluados. El principal objetivo de Deslíxate es apoyar a toda la población infantil mexicana y también también a la población infantil del mundo entero. Descárgala ya en la tienda de Android y la encontrarás como Deslíxate. Es Lixander.